¡Ajás de la manera, la bendita manera! ¡Ajás de la manera, la bendita manera! Se vuelve pesimista y hay poco que se puede hacer. Una nueva conquista, la parte masoquista que no se quiere convencer. Y otra vez estoy a tus pies. Y otra vez estoy a tus pies. Andabas en la vuelta como una fiera suelta. El rastro no se va a perder. Se trata de un instante casi insignificante. La mecha se vuelve a encender. Se trata del destino, del cruce de caminos. De los misterios de querer. La parte masoquista. Ay, perdóname que insista. La presa que vuelve a caer. Y otra vez estoy a tus pies. 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 Y otra vez estoy a tus pies.